Durante la mañana del domingo 18 de marzo se llevó a cabo la 22ª Asamblea General Ordinaria Delegados de Comultagro, un evento que reunió a cerca de 80 personas para conocer el estado actual de la cooperativa y tomar decisiones de gran relevancia para seguir construyendo el futuro de la misma. Hoy se definieron varias cosas. Primero, presentar nuestro informe de gestión del periodo 2017, en los cuales fueron muy positivos nuestros resultados en todas las áreas, en la parte financiera y en el crecimiento social de la cooperativa. También nos permite conocer cuáles son las necesidades y perspectivas que tienen nuestros asociados para que la cooperativa las pueda atender en el menor tiempo posible. También se destaca el gran apoyo que tenemos de nuestras instituciones financieras que continúan apoyando y apalancándonos con recursos para poder cumplir con la demanda de créditos que día a día se nos está presentando en la cooperativa. Hoy los delegados dieron las propuestas, las cuales el Consejo de Administración las irá a analizar y a tener en cuenta y a colocarlas en marcha. También se nombró el Consejo de Administración, es de resaltar que quedaron representados de todas las zonas donde la cooperativa tiene presencia. Una de las grandes alianzas presentadas por Comultagro a sus asociados es la que se tiene con el Banco de Bogotá, por medio de la cual la cooperativa presta mayor comodidad y amplios servicios a sus clientes. Pues como se expresaba en el informe, pues tenemos unos vínculos muy estrechos en lo que tiene que ver con el crédito y con algunos servicios. Nosotros tenemos un producto muy importante para las cooperativas, en este caso para Comultagro, como es la tarjeta de edito de afinidad, a través de esta tarjeta de edito de afinidad todos los asociados de Comultagro pueden acceder a todos los productos y servicios de la misma cooperativa a través de cajeros automáticos, de todos los servicios electrónicos. Es una tarjeta de edito en la cual puede manejar recursos tanto de crédito como de ahorro. Estamos estructurando la forma para ampliar estos grupos de crédito, para poder atender una nueva línea de crédito que sacó Comultagro para los trabajadores informales, para los que están comenzando. Y en cuanto a servicios, también estamos comenzando a estructurar un nuevo servicio que son los giros electrónicos. Por parte de los asociados, se resaltó la importancia de la Asamblea y el trabajo de crecimiento que viene teniendo la cooperativa en la región. Gracias. 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 La cooperativa cumpliendo a cabalidad las leyes de Dios, la justicia y la constitución de nuestro país. Muchísimas gracias.